Tenemos también por aquí el Brawl Stars eSports, ¿vale? Ya es la última final, o sea, la penúltima final de este año Y aquí lo pones, ¿no? Es la semana de finales mensuales, echa un vistazo al icono de perfil de Brawl Stars de junio Obtenga su predicción en una hora antes de transmisión y nos veremos en vivo este fin de semana a partir del segundo de las 6 de la mañana UTC para Asia Pacífico, que es 6 de la mañana, UTC Asia Pacífico, es a las 8 de la mañana en Granada, en España, ¿no? Así que bueno, estos son los reward que van a dar, 9 extra drops, algunos serán legendarios, otros serán especiales, como yo Y aquí tenéis el icono que nos dan, si nos vamos a la página, creo que no está actualizado Ya sabéis que estaremos también en directo pasando el stream B, ¿vale? No se sabe todavía cuál es el stream B y el stream A Pero estaremos pasando tanto los dos partidos del stream B de Europa, ¿vale? De MEA, como los dos partidos del stream B de Sudamérica En el canal de Twitch, en el canal de YouTube, fue aquí, ¿vale? Estaremos también viendo las preguntas, estaremos diciendo los resultados Así que si queréis pasar, pues bienvenidos a ahí A ver si próximos meses y próximo año salimos en la página oficial y no tenéis que tener tantos problemas a la hora de buscarme para ver un stream B o no, ¿no? Vamos a ver lo de Totem, rápidamente, ¿vale? Nuevo coach de Totem, Sebas, ¿vale? Bueno, lo tenéis, lo daremos todo en la última parte de la temporada, de poner la bienvenida a nuestro entrenador, Sebas BS1 al equipo de Bravestar ¿Vale? Sebas, bueno, pues ya creo que lo conocéis Bueno, me uno a Totem como coach para el resto de temporada, tengo muchos retos por delante y espero cumplir con todo ello Ostras, The Process Bueno, en Motomami estaba, ¿no? Perfecto, estaba en Motomami, era de ahí de NA Oye, yo me alegro mucho por él, yo creo que esto es un notición, ¿no? Bueno, no sé qué hará un role, no sabemos todavía nada de lo que ha puesto role Pero, bueno, a lo mejor role acaba en un equipo de NA En plan, por la vuelta o lo que sea, no lo sé En cualquier caso, veremos si Totem el siguiente mes puede barrer y puede llegar por lo menos mínimo al ECQ O, por el contrario, se puede colar en las finales, que lo tiene bastante, bastante, bastante complicado Para ir directamente en un spot al mundial, ¿no? En cualquier caso, ya sabéis que este fin de semana son las finales mensuales Como bien he dicho Y no sé si vamos a pasar China China al final no va a ser el 22 de junio China va a ser el 29 de junio Pero es a las 8 de la mañana aquí en Europa Y está todavía en proceso de si lo paso o no lo paso Porque es muy temprano, no son horas, no se puede hablar tan alto Y nos pilla bastante mal Así que, bueno, veremos B, en cualquier caso si no se puede pasar a esa hora Lo pasaré en diferido y reaccionaremos en directo sin saber los resultados, ¿no? Ah, mira Vamos a hacer esto Sorpresa Estaré ayudando a ese cacalalas lo que queda de Season El objetivo está claro y es clasificar al ECQ y voy a dar todo para que así sea Muy agradecido por lo que está tanto al staff como a los jugadores Nos vemos en Sao Paulo y en el Mali Final Presentación BS, la manada está completa Hemos venido a hacer historia y que nuestra huella quede marcada en cada paso que damos Desde tierras europeas pero con un corazón latino Llega en nuestro plantel una leyenda Me he venido a Danz ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy buena noticia Danz, ya sabéis que es uno de los mejores entrenadores Uno de los mejores coaches que existen Y es de los mejores que trastan en el mundo, ¿vale? No sigue ni siquiera a ese cacalal, la verdad De loco, de loco, la verdad Ahora Danz no ha pasado ni un día Estando FA Porque le quedaban, o sea, hoy justo era el día que se le quitaba el baneo Y ya lo han podido pillar Así que como llegue y clasifique a ese cacalalas La gente se va a tirar de los pelos y se va a morder la uña Yo creo que pueden confiar, no sé cómo va ese cacalalas Pero voy a verlo brevemente Ese cacalalas está 196 puntos Cuarto por debajo de Team Queso Uff, duro, ¿eh? Y el bracket contra Marroco Y después contra Space Station en principio, ¿no? Y Marroco está quinto Buah, contra el quinto y contra el primero Lo tiene duro, ¿eh? Y Marroco lo tiene de enfrentamiento directo A ver, bajar a Space Station va a ser complicado Es decir, Space Station prácticamente está clasificado A no ser que pierde y llegue a Mini P.E.K.A. A la final, por ejemplo Si llega a Mini P.E.K.A. A la final, gana Mini P.E.K.A. Y se pone primero Y aspecto se iría al L.C.Q. Bajar a Team Queso va a estar complicado también Es decir, En fin de cuentas, Team Queso se enfrenta a Race 2.PL Que está el sexto Que era malo, tampoco Y después se enfrentaría en principio A Mini P.E.K.A. Olimpo Squad Que están Segundo O séptimo Es decir, prácticamente el top 7 está ahí Lo único que se han colado ha sido I-Words Está dificilillo, ¿eh? No está imposible, pero está difícil Es decir, han pillado de últimas También quedan otra Moldi Final ¿Vale? Es decir, no es esta la última Es la penúltima Pero vamos, si Space Station gana esta Moldi Final Y está automáticamente clasificado Juraría, ¿eh? Todavía podría llegar Si no clasificase Space Station Podría clasificar todavía el top 1 Si no llegase Es decir, se pueden disputar todavía Las dos finales Vamos a ver lo que hacen Vamos a ver lo que hacen Como ya sabéis que los pasamos aquí Pues bueno, veremos algunos de estos partidos En el stream B, ¿vale? A lo mejor en el stream B sale SKK en el Marrueco Y Team Queso es Riz 2.PL ¿Vale? Aquí ya sabéis que pasamos también El stream B, ¿vale? Así que Pa'lante Pa'lante lo veremos Que guay, la verdad Me ha leído por Dan, tío Pa'lante lo veremos